¿Qué tal mis besocones? Hoy os vengo con otro vídeo test sobre Argentina. Aquí pondré mis conocimientos. Ya visteis el otro vídeo que fue un poco bastante fácil, ¿no? Creo que esto a lo mejor ya es un poco complicado. Vamos a ver cuánto sé de este hermoso país que tanto me gusta. Ahora vamos a ponerte a prueba para ver qué tanto sabes de Argentina. Por cada pregunta tendrás 5 segundos para... Uy, este va a ir a más re plácido. Bueno, bueno, bueno. Puedes pausar. Intentaré no pasar el domingo. Sumo cuántas, que esto lo veréis al final del vídeo, abajo, y cuántas he fallado y cuántas he saltado. A jugar. Venga. ¿Con cuántos países limita Argentina? ¿Cinco? Este ya no es complicado, ¿eh? ¿Cinco? Bueno, menos malo. ¿En qué fecha se conmemora la independencia de Argentina? 9 de julio. El otro me lo preguntó igual. Sí, sí, me lo pregunto. Porque me recuerdo. Y también por la dependencia de 9 de julio. ¿En qué se divide hoy país? Estadounidense, provincias, regiones. Provincias. ¿No? Provincias. ¿Por qué decís provincia de Córdoba, provincia de Rosario? ¿En cuántas provincias son? ¿En? ¿23? ¿Por decir algo, eh? Me he saltado goleo. ¿Cuál de estos escritores es argentino? Julio Cartazar, Mario Bergas, Rosa, Pablo Coel. Julio Cartazar. Me suena más argentino. Los otros por descarga. ¿Cuál de estos escritores es típica argentina? Cabiche, paletos, ganados, bufé de cachorito. Yo creo que es bife de chorito. Porque lo demás yo no he visto nada sin que fuera de típico. ¿Cuál fue Eva Perón? ¿Quién fue la primera presidenta argentina? Una famosa cantante, una actriz política y primera dama. La C. Eso sí que me lo sé. Eso sí. Sí. Bueno, no estoy tan perdida. ¿Cuántas copas mundiales de fútbol ha ganado Argentina? ¿Diez? A lo mejor me paso. Diez. ¿Dos? Os gustaría diez, eh. A lo mejor llegáis. El bolígrafo, obvio, es un evento argentino. ¿En qué año se creyó? ¿Por qué era? ¿1951? Quizás. Y digo, ¿no te han cambiado los números o me lo parece a mí? ¿Quién fue el creador de la bandera argentina? Manuel Golgrano, José de San Martín, Domingo... Creo que es José de San Martín porque me suena más. Eh, vale, lo siento. Manuel Golgrano. ¿Dónde se ubica la provincia de La Rioja? Ostras, La Rioja también lo tenemos en España. D. Va, por decir alguno. Aboleo. ¿Por qué sí? Entre las ciudades más pobladas de Latinoamérica, ¿en qué lugares se ubica Buenos Aires? ¿Lugar uno, lugar dos, lugar tres? ¿Lugar uno, no? Es que ahora no entiendo mucho la pregunta. ¿Lugar tres? Me lo dejáis en los comentarios, que no sé en qué... Uy, qué rápido. ¿De qué nacionalidad fue el movimiento en el número importante de la región argentina? ¿Cuál es la ciudad más austral de Argentina? ¿Río Grande? ¿Río Grande? ¿Pavión? Esto sí que no lo sé. ¿Río Grande? Esto ya... Esto ya es más complicado, ¿eh? Para finalizar, ¿qué significa el nombre argentina? Abundancia, plata, belleza. Creo que belleza. Porque es muy bello. Plata. Vale, ya lo sabré para otro día. También he aprendido. Resultados, pues lo veréis abajo en los comentarios. Ha sido bastante complicado, pero haciendo también estos test también aprendo. Porque así me fijo en qué he fallado y luego se me queda. Espero que os haya gustado. Pero ya veis que en alguna parte no he entendido exactamente lo que me preguntaba. Yo no he querido parar el vídeo para no ser tan pesada. Al parar, pero pensar un poco. Ya veis que no puedo hacer trampa. Ya estáis viendo aquí exactamente lo que estaba viendo yo. No estoy buscando en Google ni nada de nada. Pero había algunas que no he enterado de mucho. Si me lo podéis dejar en los comentarios, os lo agradecería. Espero que os haya gustado. Y si tenéis algún test también de Argentina o de alguna otra cosa que queréis que pruebe, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios sin ningún problema. Ya sabéis que a mí me gusta que me lo dejáis a ver qué queréis ver en mi canal. Nos vemos en próximos vídeos y gracias por ver. Chao, chao. Bueno, todavía no te has suscrito a mi canal. Te dejo por aquí para que te suscribas. Por aquí más sugerencias de mis vídeos. Y por aquí mis redes sociales. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto. Muchísimos besos.